La Secretaría de la Mujer y Equidad de Género del Departamento asegura que se ha reducido en un 50% los feminicidios en esta región del país y se brinda el acompañamiento necesario a las mujeres que necesitan atención. La verdad es que vemos con agrado que se ha reducido en un 50% el índice de feminicidio hablando que el año anterior para esta fecha teníamos ya 14 feminicidios tipificados a la fecha no hay ninguno tipificado pero si tenemos 7 casos con características estamos a la espera de que la Fiscalía termine su investigación y poder aclarar si existe o no feminicidios en el departamento durante este periodo. Podríamos decir que con estos 7 casos que tienen características de feminicidio podríamos hablar de una reducción del 50% y esto pues es una noticia positiva a pesar de que lo que esperamos es que no existan feminicidios pero pues por lo menos si vemos como el trabajo que se ha enfocado con las organizaciones de mujeres con los diferentes municipios, con los enlaces departamentales, con la gobernación hemos logrado realizar acciones afirmativas para prevenir y erradicar la violencia contra la mujer. ¿Qué programas como tal han servido por parte del gobierno departamental porque ustedes han apropiado estos casos también para reducir, para que esa cifra se reduzca? Bueno nosotros hemos enfocado la mirada en tres componentes el empoderamiento económico porque como dice la gobernadora ella busca que las mujeres tengan autonomía económica pues para que de esta manera ya no tengan que depender de nadie y puedan, no tengan que ser sometidas a este tipo de violencias tenemos el componente de prevención en el componente de prevención hemos trabajado directamente con ONU Mujeres haciendo una articulación muy positiva con la Consejería Presidencial para la Iquidad de la Mujer hemos realizado campañas como HeForShe, el Violentómetro Masculino hemos visitado instituciones educativas hemos trabajado nuevas masculinidades en 26 municipios del departamento más de 1500 hombres sensibilizados y formados con las nuevas masculinidades hemos realizado mesas municipales en el momento tenemos 38 mesas municipales que nos permite visibilizar todo esto que está pasando en cada territorio sabemos que los territorios tienen las dinámicas diversas esas mesas nos permiten hacer un trabajo interinstitucional visibilizar, analizar todo lo que está pasando en cuanto a violencia contra la mujer y tomar acciones al respecto dependiendo de cada caso tenemos el Código Rosa, el Código Rosa aquí en Cali lo que nos permite es hacer una atención oportuna para que la mujer no tenga que ser revictimizada ella llega allí y tiene la atención de Medicina Legal, de Fiscalía, Trabajo Social, Psicóloga es un programa muy efectivo, muy positivo que esperamos poderlo llevar a otros municipios del departamento tenemos los hogares de acogida si ya te estoy hablando directamente de la atención tenemos los hogares de acogida tres hogares que se han apoyado por la gobernación del Valle con las alcaldías y esta red de hogares de acogida ha permitido que se hayan salvado 50 vidas 50 mujeres que tenían riesgo de ser víctimas de feminicidio fueron salvadas, protegidas gracias a los hogares de acogida y en este momento tenemos a 7 municipios del Valle del Cauca interesados en adquirir este compromiso de los hogares de acogidas para proteger mujeres de su territorio ¡Gracias! Gracias.